qué tal cómo se encuentran queridos amigos sean bienvenidos espero que se encuentren muy bien mi nombre es ignacio lucas subiendo vídeos reales hoy les voy a presentar esta gran piedra que encontré aquí en este lugar aquí se puede respirar y observar la gran naturaleza este arroyo las corrientes de las aguas de este arroyo han desformado esta piedra y lo han formado en la forma de un pájaro aquí podemos observarlo este pájaro está tirado aquí aquí se ve su pico y también podemos observar la parte de su ojo y la parte de su cuerpo y también podemos observar las dos alas se parece a un gran águila aquí podemos observar cómo las aguas de este arroyo lo han dejado de esta forma y también podemos imaginarnos a otra ave otro pájaro también esta piedra se parece a un halcón un monumento egipcio aquí lo estamos viendo como la naturaleza estas aguas cristalinas de este arroyo lo fueron desgastando debido a las fuertes corrientes de estas aguas cuando la lluvia cae fuerte es cuando las aguas arrastran piedras desgastan piedras hacen figuras y como lo que aquí estamos aquí observando podemos observar esta creación y todo lo que la naturaleza nos ofrece aquí está la cabeza de este pájaro este halcón está tirado aquí en esta arena ahí podemos ver sus dos alas nos vemos en un próximo vídeo